Espérame un poco, detenla. Ok. Son el grupo primero A. Y este equipo está integrado en la guitarra por... En la flauta. 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 Y en las percusiones... Omar. ¿Son dos percusiones o es una? ¿Tú eres del equipo de ellos? Necesitas hacerte un medito. Acércate hacia ellos. Ahora sí, tú avísales. Pregúntale si está listo. Una, dos, tres. Dos, sol. Dos, tres. Re, sol. Re, sol. Re, sol. Re, sol. Re, sol. Un aplauso. Ok, levanten una mano para que les den calificación, si es 10, 9, 8, 7, 6 o 5, no la griten, solo levanten la mano, calificación para ellos, levanta tu mano.